Viene esta historia en la provincia de Salta, este video de esta imagen de una trabajadora, en este caso, que cuenta ella misma que tiene que pagar coimas para poder trabajar. Es una vendedora de limones que se enfrentó a la policía. Ayer comió arroz con huevo, arroz con huevo comió mi hija ayer. Ayer comió arroz con huevo comió mi hija. Ahora estamos en pandemia, si me quieren sacar acá, denme un laburo digno como corresponde, porque a ustedes les parece que a mí me gusta estar todos los días comiendo acá, en el frío, en el sol, en el calor, molestando a la gente. A mí no me gusta, pero yo no tuve la oportunidad de que cada uno de ustedes ha tenido. Lamentablemente yo vengo de abajo, arrastrándome del piso, saliendo adelante. ¿Y usted cree que con dos mil pesos que yo gano por día, gano? ¿O cómo? ¿O le doy a mi hijito? No, acá está el papel, acá dice que se encuentran los 30 limones, cuando eran 35 limones, 35 bolsas de limones. Eran 16 mil pesos. ¿Y ahora qué hago yo con los 16 mil pesos? ¿De dónde lo recupero? ¿Quién de ustedes me va de volver? Bueno, ahí están los gritos. Esta mujer se llama Mayra. Ahí alrededor de ella, te explico la situación, hay 10 inspectores municipales con la camioneta dispuesta para llevarse toda la mercadería. La mujer, claro, está vendiendo en un lugar ideal, ilegal, perdón, no ideal, ilegal, en la calle, en la vía pública, puso ahí con los chicos, con la familia, ¿no? Fíjate la situación de ella, que es la situación de mucha gente, en Salta, en la provincia de Buenos Aires, en un montón de lugares. En la ciudad de Buenos Aires, vos ves mucha gente, vendedores ambulantes, que además, obviamente reciben la queja de los comercios que pagan sus impuestos, que pagan su renta, que tienen todo en regla, y que ven que otra gente no. Ahora, 10 inspectores, digo, esa es la pintura de la Argentina, ¿no? Trabajo ilegal, y 10 inspectores para sacar una mujer, una mamá, que vende limones, que trata de sobrevivir como puede, como puede, ante, además, un año más que difícil en pandemia, recesión y demás. 10 inspectores, ahí está, 10 inspectores a la calle para llevarse el carrito de limones de Mayra, que está con su hija, con su hijo, tratando de, los días que se puede, además, ¿no? Estar en la vía pública, porque puede tener los días de las restricciones, los días de confinamiento, pasó en Salta, pero, nada, lo podés ver en muchas esquinas del país, más de la mitad del país está en negro, así que, que no te llame la atención. ¡Gracias!